Música Música No te vas a salir, hermano. Es tuyo, en realidad, es armado de forma. Es legal. ¿Cómo es el nombre tuyo? ¿Cómo es el nombre tuyo? Con su cargador y 11 cápsulas para la misma, la que portaba de manera ilegal, por lo que este será puesto a disposición de la justicia.